familia llegamos al día 15 inicio con una pregunta porque jesús ayunaba la verdad es que no tengo la respuesta pero lo que sí sé es que él nunca abolió el ayuno y creo que al hacerlo nos dio ejemplo además de que nos mostró que hay un poder sobrenatural que fluye a través del ayuno en fin creo que si jesús ayunó el ayuno debería ser parte de nuestro estilo de vida no solamente comenzando estos 21 días como iglesia sino de nuestro estilo de vida personal familiar hay tantas cosas que se nos van pegando en el caminar de la vida en contacto con este mundo y bueno y con todo lo que este mundo ofrece que muchas veces bloquean nuestra relación con dios interfieren en nuestra comunicación con dios y necesitamos tiempos especiales de desconexión para enfocar más en nuestro padre celestial ahora si le soy muy honesto yo no es que mantenga muchas ganas de ayunar pero sé que dios espera que lo haga y la verdad no muchas veces tengo ganas de orar pero sé que dios espera que lo haga de hecho a veces no no es muy gozoso para mirar pero dios espera que lo haga en mateo 6 jesús mismo hablando de estas tres disciplinas que también son formas de adorar él empieza con la palabra cuando cuando des cuando ayunes cuando ores dando por hecho que lo haremos y la verdad es que hay mucho poder que se desata cuando intencionalmente llevamos estas tres disciplinas esta forma de adorar a cabo con la motivación correcta por supuesto a esto quisiera añadirle un condimento muy importante y es que la voz de dios se hace más clara cuando le buscamos con más intensidad y eso nos permite hacer oraciones más específicas más certeras y llenas de fe al estar más tiempo en su palabra así que te animo a que seas más específico en tu oración que es lo que quieres que dios haga en tu vida el profeta abacú cuando recibió lo que dios quería sabes que hizo lo escribió lo plasmó yo he dicho que es mejor un lapicero corto que una memoria larga de hecho te animo a que tomes tu cuaderno de notas hoy ahí y escribas lo que estás orando a dios o también a que hagas una cartelera y con ello le pegas fotos la pones en un lugar visible le ponen las palabras que dios te ha dado y así la estás viendo constantemente y constantemente estás orando persistiendo en oración al mismo tiempo pídele a dios que si hay algo que no está alineado con su voluntad o sus deseos lo quite de ahí y sobre todo lo quite de tu corazón y ponga en tu corazón lo que él quiere para ti escríbelo en nombre de esas personas que estás orando por salvación o pega una foto o si estás orando por la sanidad de alguien la universidad de alguien por salir de deudas o que alguien salga de deudas por una puerta abierta para ti o para alguien más todo lo que ya has conversado con dios en intimidad en intimidad escríbelo dibújalo y pídele a dios las promesas bíblicas para orar conforme a su palabra recuerda que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad él nos oye y si él nos oye seguro la respuesta ya está en camino una cosa más para tu cuaderno de notas es quizás algo que no te has dado cuenta pero que quiero que escribas había algo que te preocupaba antes de iniciar el ayuno pero ya no porque crees que ya no escríbelo por favor y dale gracias a dios el ayuno es una forma de sembrar nuestra vida espiritual de renovar nuestra relación con dios de renovar nuestra mente de restaurar nuestro corazón y de que si hay cosas que han tomado el lugar de dios también es una forma de volverle a la prioridad pues esta es la prioridad del ayuno tener más de dios en nuestra vida recordar que somos gente de una sola cosa así que siembra en tu vida espiritual me gustaría que leyéramos juntos gálatas 6 versículos 7 al 9 gálatas 6 versículos 7 al 9 dice lo siguiente no se dejen engañar nadie puede burlarse de la justicia de dios siempre se cosecha lo que se siembra los que viven sólo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna así que no nos cansemos mira no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos la oración del día de hoy es pedirle a dios que nos revele o confirme los dones que él ya derramado sobre nuestra vida y que recordemos que esos dones de dios no son sólo para bendición nuestra sino para glorificar a dios y bendecir a otros extendiendo su reino puedes también leer primera de pedro 4 10 el espíritu santo está ahí contigo sólo hable la pregunta y escucha su voz en tu cuaderno de notas a la mano ahora la perla de generosidad el quinto principio para una vida más generosa y es dar en secreto mateo 6 versículo 2 al 4 vamos a leer mateo 6 verso 2 al 4 dice así cuando le des a alguien que pasa necesidad no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa pero tú cuando le des a alguien que pasa necesidad que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha entrega tu ayuda en privado y mira esto y tu padre quien todo lo ve te recompensará no damos para ser vistos por los demás si es así jesús mismo está diciendo esa será la única recompensa que recibiremos usted si es generoso y usted si es amplio y mire uy no 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 pero realmente esa no es la recompensa que queremos ni la que buscamos pero si lo hacemos con la actitud correcta y un corazón para dios entonces de dios es que recibiremos la recompensa y créeme dios recompensa y recompensa muy bien